80 por ciento de 10 empezamos colocando acá el 80 por ciento significa sobre 100 d es multiplicación y ahora viene 10 podemos simplificar aprovechando que terminan en 0 se van 0 con 0 del final ahora acá podría ser 8 por 10 80 y 80 entre 10 8 o también eliminamos arriba y abajo porque son iguales igual queda solamente el 8 así que 80 por ciento de 10 ha resultado 8 y ahí termina